Pues me acuerdo que cuando usaba brasier también me las aplastaba ¿No traes brasier? Nunca he usado brasier Yo creo que estoy haciendo pipí Parece ser fácil, pero es muy doloroso estar aquí ¿Qué te pasa? ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Ya! ¡Hola! Yo le enseñé todavía, ella todavía no Así mira, así, qué hermoso Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés Yo soy Diego Cárdenas Yo soy Jorge Saldo Chinos y ella es un bote de basura Pero qué cuerpazo del bote de basura Cuenta El bolicuazo Rulers, como ustedes ya lo han visto seguramente en este título del video Tenemos una invitada especial Con nosotros está Kim ¡Bravo! ¿Cómo están? Yo también Contéstenle en los comentarios Tengo la duda de cómo están También tiene la duda de qué hora es en el país o en la ciudad en la que está Bueno, ya vamos a ver a quién pegamos a la pared ¡Que comience el video! Como no tienes banquitos en tu casa Agarramos el bote de basura Ok Vamos a usar este banquito para que se pueda subir Y después tenemos ¿Cuántas cintas tenemos, mi hermano? Son 500 metros de cinta, gris ¿Qué tengo que hacer? Tú relájate, estira los brazos Es que bueno que estás en paz Yo no estoy así ¿Listo? Estoy en paz con lo mismo Te voy a jalar un poco la playera Quiere ver la cintura Por favor, Randa No, pero a gusto, ¿no? ¿Tienes conflicto con tu peso? No Nadie debe de tener conflicto con tu peso Todos tranquilos Hay que ser felices ¿Y la comida te da placer? ¿A poco le dices que no a unos chilaquiles? No me gustan chilaquiles ¿Un chilaquiles? Tampoco ¿Qué comes acá en Tijuana? Huevito con winnie, huevito con chorizo, huevito con salchicha Te ayudo de este lado ¿Cómo te vas sintiendo? Ubicas esta canción de Una mosca parada en la pared ¿Habes un acto cuál? Anamaska parada en el mes que pere de pere Imi, ipi, li, ipi Amigos, hemos intentado hacerlo Todavía nos quedan bastantes cintas Jorge, sigue en eso Tenemos que pedir la ayuda de Houston, mi hermano Houston nos está ayudando Pero, muchachos, ya van como unos 150 metros Pero recuerden que son 500 metros para llenar todo esto Y poder cubrir a la señora Kim, ¿verdad? Sí, hay un evento desafortunado que va a ocurrir Va a llover, amigos ¿Qué está pasando aquí en Tijuana? Que el clima está muy raro ¿Qué te pasó? Ya te cortaste Se quemó Ay, se quemó Oye, ¿y tu arete? ¿Mi arete? Aquí está Rojo, irritado, infectado Podrido No, no, no Vamos a tapar la parte más polémica No, ya, en serio Disculpe por hacer eso, pero tenemos que taparlo ¿Las boobies? Sí Pues son boobies No quiero que te aplasten más No, sí tienen que quedar bien pegadas, mi hermano Pues me acuerdo que cuando usaba brasier también me las aplastaba ¿No sabes o las cien? Nunca he usado brasier Vamos a empezar ya con esto ¿Qué se sentirá si planteamos ahorita el bote? No, me va a caer, me va a caer, me va a caer, me va a caer, me va a caer ¿Sabes que una de las preguntas que siempre los rulers nos hacen es cuánto medimos? No les vayas a decir Uno setenta y uno Es más, vamos a pegarlo No, voy a quedar mocha ¿Se acuerdan del video que siempre se burlaba de mis chanclas? ¿Dónde esas? Aquí hay unas Es que con esas anduve por todas Las Vegas ¿En serio? Están bonitas Ah, yo sí lo vi, sí es cierto Sí, oí que lo viste con unas chanclas Todas Las Vegas ¿Están feas? Están muy finas Muy, muy, muy finas Ah, son sarra Amigos, ahora sí Ya casi vamos a terminar, mi hermano Yo creo, o sea, no, nos faltan como los pies y un poco de aquí arriba Te hicimos un chaleco ¿Quién me está callada? Porque diles de qué tienes ganas de hacer Ir al baño ¿Papá o Pepi? ¿Pepi? ¿Cómo no pensé que iba a estar aquí mucho tiempo parada y no iba a ir al baño? Desayuno pesado, la señorita Houston nos sigue ayudando Jorge ya se subió una silla No sé en qué va a acabar esto Vamos un poquito más rápido y seguimos con ustedes Y después regresamos de un corte comercial Rulers, ahora sí estamos a punto de terminar, mi hermano Ve, esto está completamente... Le pusimos un adorno a su chancla Un detalle soberbio Por supuesto, sí Porque es que la otra se cerró completamente Se perdió Si logramos que te quedes ahí en la pared, vamos a regalarte las chanclas que ya te robamos Si no, les prometo que me voy a llevar una para que no las vuelva a usar nunca en su vida ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Sí, ya, ya, ya Métame, la nariz, la nariz, la nariz Qué bueno que le dio comezón en la nariz y no en otro lado, mi hermano Imagínate, andarle rascando el sobaco De hecho, me estoy haciendo pipí Parece ser fácil, pero es muy, muy doloroso estar aquí Último chance, mira, ahí te voy Va a ser la última, ¿ok? Ahí está ¿Listo? Pégate bien Completa, directamente pegada Nosotros le tuvimos que poner un cojincito naranja aquí en los piesesillos con el precioso tatuaje Porque le estaba lastimando el bote de basura que pusimos acá y entonces, bueno También le pusimos unas cintas atravesando los bellos pies Qué bonito, manicure, ¿ah? Gracias Manicure Manicure, no se llama manicure Es pedicure en de las pies Manicure Pedicure ¿Tú sientes que sí te vas a quedar o sientes que no te vas a quedar? Siento que me voy a quedar y luego me voy a caer de boca Ok Esa opción me gusta mucho y todos lo estamos esperando Poten en la encuesta que está apareciendo aquí arriba si creen que Kim se va a quedar pegada o no Tenemos cinco segunditos para hacerlo Uno, cuatro, tres, dos, uno, listo Bueno, ya, están hablando demasiado y yo ya quiero saber si se va a ver de así o no A ver, ya Listo, primero vamos a quitar el cojincito, ¿ok? El cojincito afuera Ayúdame, mi hermano Estoy aquí recargadito, mi hermano Estás muy a gusto ahí Yo digo que todo ¿Todo? No, no va a salir el cojincito, es que ya le sudó la pata A mí no me sudan las patas Una, dos ¡Listo! Ahí está Salió el cojín, muchachos, cojín ¡Fuera! Vamos por el bote de basura Pero que el bote se... Mira Quien dé la última patada, mi hermano, gana ¿Listo? No manches, no, esto va a estar normal ¿Quién empieza? Sí, chapu, peón, peón Aguanta el primero, ¿eh? Porque quiero ser yo Ahí voy ¡No! ¡No puede ser! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Oh! No puedo creerlo, mi hermano está completamente volando Muchachos, medio kilómetro de cinta gris en el cuerpecillo, en la pared de Kim Abraza comunal ¿Sabes qué hay que hacer? Hacerle cosquillas Cosquillas Y la vamos a peinar Diego, te voy a escupir Que la gente me va a ver ¡Aaah! Te estás pegando Yo quiero ponerte tu pelo de sirena Ponle bigote ¿Más? ¡Ah! Ahí está ¡Mira qué bonita! Oigan, quiero que vean por favor cómo están los pies de Kim Aquí, miren Kim es blanco de aquí atrás Kim están súper rojos ¡Qué bonitos deditos, eh! ¿Qué te pasa? No te estás columbrando No, de verdad no te vas a quedar Yo creo que ahí te vas a quedar un rato Intenta caerte A ver, hazlo tú Va ¡Se está en punto de lograrlo! ¡Se está despejando el sentido! Último intento, último intento Una, dos, tres ¡No! ¡Mira mi! ¡Ah! ¡No! ¡Duro! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Dale! 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 ¡Vas a este lado! ¿Quién? ¿Quién? ¿No puedes? ¡Salta! ¡Votando! ¡Venga! ¡Si se puede! ¡No te vas a agarrar! ¡Ah! ¡Se sacaron sus pies! Con los pies Empújate de atrás Empújate de atrás Con los pies No creas que te queremos ayudar ¡Nada! ¡Mariposita! ¡Mariposita! ¡Eso! ¡Eso! ¡No manches! ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Qué hermosa! ¡A la cuadra! ¡Ah! ¡No! ¡No! Creo que necesitamos unas tijeras para sacarla Ay, ya puedo respirar ¿Cómo? ¿Cómo te vamos a sacar de ahí? A ver, aplauden Ahora... ¡Ah! 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 ¡Una foca! ¡Una foca! ¿No les habría gustado tanto como nosotros este video? Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo Y déjanos un bonito like ¡Te amamos, Team Chantal! Porque siempre que vienen con los rulers, ¡es increíble! ¿Algo que quieras decir, Team Chantal? Que los amo, aunque hayan roto la pared de mi casa No, estás en el salvo Me hayan roto la espalda, también me siento más vieja ya, amigos ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! Ándale de este lado, de este lado Así está bien Listo Si llegaste hasta esta parte del video, aquí al lado hay un botoncito con una R Recuerda que si le fijas te suscribes y aquí abajo dos videos espectaculares que también puedes ver También está el canal de Kim Chantal por si quieres darte una vuelta allá y ver todos sus videos ¡Te amamos! ¡Bye! ¡Ay! ¡Te mamá